1, 2, 1... No da amar... No da amar... No time goes... No time goes... No time... No da amar es como una obsesión No da amar es capaz, la razón es como No da amar eres mi... Adicción es como... No da amar es como... No time goes... No time goes... No time... Mmm... No da amar... 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.